Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Finalizamos el día con noticias de James, y es que en el primer video les comentamos sobre su más reciente lesión, puesto que hoy tenían un partido amistoso, pero el colombiano nunca apareció en la convocatoria. La prensa internacional dio más detalles sobre él. Según fuentes, no es una lesión grave y solo sería una molestia muscular, que necesita unos pocos días para estar de nuevo en las canchas. Claramente prende las alarmas porque después de haber estado ausente 4 meses, todos pensaban que sus lesiones estaban controladas, pero no fue el caso. En el tema de su fichaje, lo más probable es que se quede una temporada extra en Qatar. Hablando de otros temas, varios colombianos tenían partido hoy muy temprano. Por un lado, Davinson Sánchez estuvo presente en el empate de su equipo contra el Sevilla. El defensa quiere sumar minutos y aumentar su nivel futbolístico para tener la titular en su equipo. En la última temporada estuvo varios encuentros en la banca. Por otro lado, Jorge Carrascal suma minutos en Rusia. Ya la liga local de ese país comenzó oficialmente, y el colombiano está con buen ritmo de competencia. Hoy se reportó con un gol de penal y además fue figura de su equipo, ganando un reconocimiento. Cabe recordar que llegó a la liga rusa en el mes de febrero, y en 17 partidos ha hecho dos goles. Por último, el Tigre Falcao regresa con todo a España. El Rayo Vallecano tenía un partido amistoso contra el Friburgo, y a pesar de perder por goleada, el compatriota tuvo un buen rendimiento físico. Estuvo de titular los primeros 45 minutos con varias opciones de gol. Poco a poco va tomando confianza de nuevo con su equipo, después de una larga lesión. Cambiando de tema, Rivaldo, exjugador brasileño, dijo algunas palabras sobre Cuadrado, y lo que espera de la Juventus esta temporada. Creo que Cuadrado seguirá siendo una parte importante del equipo italiano como lo ha sido durante todos estos años, porque es un gran jugador. Y tras el fichaje de esos dos grandes, Pogba y Di María, el equipo de la Juventus tiene muchas posibilidades de volver a ser campeón de Italia. Antes de continuar, cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Ya para finalizar gente, el Porto en redes sociales hizo oficial el fichaje de Jesús Díaz, hermano de Luis Díaz. Para su segundo equipo, el Porto B, una temporada con opción de compra. Si su rendimiento es muy bueno, pasaría al primer equipo. Todo depende de su talento. El colombiano dijo algunas palabras cuando llegó a territorio europeo. Aquí pasaron grandes nombres en la historia del Porto. Falcao, James, Quintero, mi hermano, entre otros. Pero espero hacer mi propio camino y escribir mi propia historia en este gran club. Siempre daré lo mejor de mí para el equipo y espero demostrar todo mi talento. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal y nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!